Tengo nueve horas de Edad Space Este juego es largo Marta el dos y el tres Ah mira el almacén fue bloqueada la trituradora Ya tengo la sierra trituradora No sé si sería mejor el lanzallama o la sierra trituradora Tengo puras curitas chiquitas Tengo un bote aéreo pequeño Si grave balas muy grave Aquí Tempol Acelerador de gravedad desactivado Con cuatro trillones de toneladas de roca colgando de nuestro culo Lo necesitamos para equilibrar la nave O los anclajes gravitatorios nos arrastrarán hacia la colonia Me dirijo hacia allí Espero arrecarlo Secuencia de desinfección activada Despedir Despedir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Secuencia de desinfección activada. Gracias por su paciencia. ¡Suscríbete! 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 Entrando en zona de gravedad cero. ¡Suscríbete! 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 se quedan sin cabeza y toda vez se escucha la cabeza sí y muchos documentos para encontrar tipo recién y encuentras hay audios y todo aprendemos la historia como no sé y acción salte me ha asustado una vez yo creo que me asustaba más alien insolation ahí sí me asustó un huevo no no tan 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 acción como fía yo creo que más con resident evil sí yo creo que vamos por la categoría exactamente que hacen prácticamente lo mismo es bien sí el ah y y ¡Suscríbete! 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 No entiendo lo que tengo que hacer. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, no me dio tiempo. Qué lento fui. Lo estás haciendo genial, Isaac. El acelerador y el giroscopio están estabilizados al 100%. Ahora sal bien y céntrate en el motor. No sé de cuánto tiempo disponemos. ¡Oh, no me dio tiempo. ¡Gracias! Saliendo de zona de vacío ¿Qué es eso? A ver, acá salen monstruos más diferentes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Ok. 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 Yo lo había visto, pero como no lo vi ahorita, pensé que se había ido. Isaac, ¿puedes oírme? Soy Kendra. Me atacaron, corrí y Hammond, él... desapareció. Kendra, ¿dónde estás? Me alegra ver que estás vivo y ha salvo, Hammond. Le he atrincherado en el núcleo informático. Los oigo moviéndose ahí fuera, pero creo que no saben que estoy aquí. Puedo entrar en cualquier sitio desde aquí. He pirateado la raíz y he encontrado algunos informes de la colonia. Incluso antes de abrir el planeta, los colonos empezaron a experimentar trastornos generalizados. Parece tener relación con algún artefacto que encontraron en el planeta, algo llamado la efigie. Seguiré buscando. Tengo tu posición. Desbloquearé la puerta del albacén de combustible. Desde ahí podrás llegar a la cámara del motor. Pues esa información ya la sabía, pero igual gracias por aclarármela mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí, R! ¡Efinitivamente! ¡Ah, sí, R! ¡Efinitivamente! ¡Ah, sí, R! ¡Efinitivamente! ¡Ah, sí, R! ¡Ah! ¡Ah, sí, R! ¡Ah! ¡Ah, sí, R! ¡Ah! Entrando en zona de gravedad cero. Entrando en zona de gravedad. Entrando en zona de gravedad. Entrando en zona de gravedad cero. Entrando en zona de gravedad cero. Entrando en zona de gravedad cero. Entrando en zona de gravedad. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Motores activados. ¿Está funcionando? En línea y funcionando. Me asusta esa mierda. Por fin, buenas noticias. Ven monorail hasta el puente, Isaac. Colocaré la nave de nuevo en una órbita. Espera, espera. Aún no estamos a salvo. El sistema de defensa contra asteroides está desactivado. Cuando subamos, la nave tendrá que atravesar un campo de escombros del propio planeta. Nos harán pedazos a menos que lo reinicie. ¡Maldita sea! Empezaré a trabajar en ello desde aquí. Isaac, reúnete conmigo en el puente. Aquí serás más útil que yo. Vale, hermano. Dale, compadre Oh, Nicola, que venimos a buscar 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 Hemos entrado en el campo de escombros Ven al refugio del capitán, te lo explicaré todo más tarde Cambio porto Alerta, ruptura en el casco Isaac, impacto en el puente justo a tus pies El daño ha sido grave, pero parece que el depósito sigue en pie Soporte vital estabilizado Tenemos que poner a funcionar el SDA Puente adelante, nos han abordado Repito, la ave ha borrado, nos atacan Disparad ¿Qué diablos son? Han aniquilado a casi todo el personal de cubierta Necesitamos refuerzos ya Las armas nos sirven No podremos detenernos mucho tiempo No podremos detenernos mucho tiempo Serpiente No podremos detenernos mucho más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Ese desastre es el sistema de defensa contra esteroides. Podré reparar los paneles, pero el conducto de energía está caído. Tendrás que redirigir la energía de forma manual desde por lo menos tres cajas de derivación para activar el cañón principal. Primero, activa los ascensores de latio desde la zona de seguridad del puente. Así podrás llegar a las cajas de derivación. Por cierto, Isaac, ten cuidado. He visto algo por ahí, no sé qué. Solo fue un instante. Pero era grande. Muy grande. ¡Mierda! ¡Atrás! Pensaba que estaba muerto cuando se llegué la cápsula. Parece que les cuesta morir. Por leí, ¡TREME! Oso fue adecuada. Muy fuerte. Pero volver al que en consuelo. ¿Ahora además de no按da SChina?